Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la primera calidad legado en lo que es la Tay 25 Y pues bueno, estas son las recompensas La ruleta es la misma que lo que fue la Mat 10 de la otra vez Que ya saben que estaba este tipo de ruleta Y pues bueno, es algo raro esto Porque aquí me dice adquirido Y adquirido, no sé si sea un error Porque yo no he comprado nada de esto Y tampoco esto lo he comprado, no sé por qué me sale adquirido Pero vamos a ver Un intento, comprar uno Me cuesta 15 CP Comprar 5 Me cuesta 75 CP Pero aquí se supone que ya tengo dos cosas adquiridas No sé si me va a hacer gastar mi CP O solamente me va a costar 3 intentos Estoy muy confundido en esto Pues bueno, vamos a hacer los intentos A ver qué pasa Ahí estamos Ahí estamos, ahí va, va Ok Ok Ok, nos tocó Parece que sí Nos va a dar los cupones Y nos tocó una llave Ahí está La llave va a funcionar Y va a tocar el carambi Bueno, no está mal para el primer intento Esta ya la tengo Yo tengo otra versión Pero es el mismo diseño de esta Solamente que aquí tiene otra pintura Y creo que esta Se parece a una que está de la ruleta Del personaje legendario Pero pues bueno Aquí tienes otra pintura Comento Son con diferentes pinturas Si te gusta Pues bueno, a ver El siguiente intento Cuesta 300 CP Esto me alcanza Pero pues bueno Ahorita está la oferta también De este Recargar este CP Vamos a verla Solamente tienes que comprar Lo que es Vamos aquí Aquí está Compras 80 CP Y te van a dar la cantidad De 160 CP Y con esos CP Ya me alcanzaría Para otro intento En este Tipo de ruleta Creo que yo solamente Recomiendo hacer un intento O dos intentos Como máximo En este tipo de ruleta Que no está aquí Aquí está Esta parte Pensé que estaba ahí Y está en otro lado Bueno, aquí está La recompensa Ya después Pues Te puede tocar Esto Depende también De donde Te haya tocado En el primer intento Pero aquí está La legendaria Legado Bueno La calidad Legado Que es de la Tab 25 Está bonita Pero pues bueno Ya es una calidad Lo que No estoy seguro Si esta ruleta Está para todos O para algunos jugadores Está la ruleta Diferente Pues No lo he comprobado Pero si a ti Te sale esta ruleta Pues solamente Te recomiendo Hacer un intento Y pues bueno Si la vas a comprar Pues bueno Vas a tener Todas estas recompensas Y Aquí te sale Todo lo que es El contenido Lo que vas a Conseguir También aquí Hay este Tarjetas Míticas Por si quieres Comprar este Después Una mítica Pues aquí vas a tener Tarjeta mítica Pero bueno Ya eso Si te gusta La máxima calidad Pues bueno chicos Yo me despido Les